Rayados, hechos locos, así hemos estado durante todo este proceso. Una selección de mentes creativas, entre productores, realizadores, libretistas, personal técnico y la iniciativa de instituciones como el Ministerio Coordinador de Patrimonio, la Sociedad General de Autores y Compositores, SAICE, y el Ministerio de Cultura, todos comprometidos con el arte, hoy nos hemos unido para hacer de este programa un espacio en el que los artistas del país, en todas sus gamas, géneros y formatos, tengan la oportunidad de promocionarse. Parece una tarea complicada, porque hablar de arte en el Ecuador es hablar de una infinidad de temas, personajes y encuentros. Es por eso que hemos decidido conformar una mesa editorial, en la que analizaremos y descubriremos las mejores formas de integrarlos, o sea, tenemos programa para largo. En verdad, casi no existen programas en televisión que aborde temas de arte y cultura. Simplemente existen temas de farándula y la farándula entendida más bien como la chismografía. Yo creo que ya es hora de que el Ecuador cuente con un buen programa de arte en televisión. Y creo que justamente ese déficit nos hizo pensar en un programa específico dedicado a todos los artistas nacionales. Todas las manifestaciones artísticas en un solo programa. Este espacio Expresarte es una oportunidad de exposición que tenemos los artistas para ver no solamente al arte desde el punto de vista de lo externo, sino también cómo se hace, el detrás cámaras, como se suele decir, de cómo se hizo y la parte humana del artista, que es muy importante que la gente entienda que nosotros somos también parte de la sociedad, que somos parte de la cotidianidad. Las expresiones rurales y urbanas estarán involucradas desde diferentes ángulos de análisis y reflexión. Porque en el ejercicio del arte, de la creatividad, todos ocupamos un papel principal. Diversidad, diversidad cultural. Tenemos al indígena, tenemos al afroecuatoriano, tenemos al mestizo, tenemos rock, tenemos música tradicional, tenemos pop, tenemos música urbana, música rural, tenemos artes plásticos, tenemos al que hace graffiti, tenemos tantas cosas. Y yo creo que nos faltarán los programas, pero creo que es una buena oportunidad de una hora exponer a todos nuestros artistas. Yo creo que esto puede ser una experiencia también muy valiosa y que al mismo tiempo va a servir para que el público también los pueda asumir de un modo también más cercano, no en esa nube de cristal que a veces se pretende que estén los intelectuales, que estén los artistas, porque es un trabajo como el resto, un trabajo cotidiano que demanda sacrificio, que demanda disciplina y obviamente una gran capacidad de decisión. De ahí que será un banquito como este el que nos acompañará en cada recoveco del Ecuador. Pintores, escritores, actores, bailarines, músicos, grafiteros, mimos, en fin, ciudadanas y ciudadanos se sentarán ahí para compartir sus experiencias, sus inquietudes, para reír, para llorar, simplemente para existir. Nuestro eje fundamental es la inclusión y obviamente vamos a tener que echar mano de todas las herramientas posibles, las nuevas tecnologías, la página web, las redes sociales. Queremos que el artista ecuatoriano se sienta bien mostrado, por decirlo de algún modo, que sea una enorme vitrina en donde cada uno de ellos sienta la seguridad de que por fin fue tomado en cuenta. Y es que estamos con todas las ganas de conocer, de entender y de maravillarnos, de formar parte de un proyecto que nos haga apropiarnos de lo que fuimos y de lo que somos. Queremos hacer del Ecuador una sola canción. En este, nuestro espacio, tenemos derecho a enamorarnos y desenamorarnos. A expresar lo que nos gusta y lo que no. A entender lo que no entendemos. A equivocarnos. A aprender. Con la herramienta del arte en la mano. Porque esto es expresarte.